Y desde la Universidad de la Cumbia, Los Revilla ¿Dónde estás que no te encuentro amor? ¿Dónde en mi ilusión? Hasta ayer tu vida bien vida ¿Dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Como el agua, como el aire tú, llenas mi existir Nada quiero como actividad ¿Dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Revilla Records Ah, ah, don't go ah ¿Dónde estás que no te encuentro amor? ¿Dónde en mi ilusión? Hasta ayer tu vida bien vida ¿Dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Como el agua, como el aire tú, llenas mi existir Nada quiero como actividad ¿Dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde estás? No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Estamos Cumbiando el Mundo.